Nos habíamos que incluyendo ejercer dos miembros. Tenemos dos miembros que habíamos arriba de la mesa. Se habían sido asustador, el señor Huck y el señor Gunn, que han pagado la mesa conan y en la taquinán y como parlamentario en la reunión de la comunidad. En dado caso, tenemos la excepción de un parlamentario. Ya hoy no habíamos reunido con el Estado. Y había dicho que no llegara a la tarde, pero no llegara. Estaba hasta la tarde, la reunión de la cabana. ¿Quién era? Se ha sido el señor Miguel Manzur. No apareció en el Ipco, que no había tripartido. ¿Ninguno? No apareció en el Ipco y la única vez que llegara a la tarde. Pero ahora, ¿de qué día está aquí? Bueno, la sala fue de Aruba, día 29, que me llega día 30 aquí. 30 aquí, ¿y la primera reunión está aquí? La primera reunión está día 5. ¿Está dando razón para que no está aquí? Bueno, pensé que la única razón la daba que está llegando a la tarde. Pero fue ahora, me decía, por la noche, pego un rato, pero no llegara. ¿Y vos no sabías dónde está tampoco? No, en ningún momento. Aquí no me está en el Ipco, pero... Pero si vos no informamos, me decís que no me traigo, no me está en el Ipco. Vos sacos de trabajo para cumplir. El Parlamento paga un trabajo y me está presente. ¿Cuántos días paga el pueblo, a pagar el Parlamento, a reglas para un parlamentario? ¿De qué día para qué día? Bueno, nos vamos a pagar el ticket de los parlamentarios, uno con la tabula de Binguinán. Generalmente, nos dejamos el verguido en el acorde del 3 de junio y terminó el día 31, que es 8 días. 8 días. ¿Cuántos días paga la situación así como un parlamentario, quizás, no tiene, o si tiene otra razón, que es válido que no tiene, o cómo? Bueno, en este momento, yo no tengo que hablar sobre la comisión. Yo no tengo que hablar sobre la comisión. Pero es que no tengo que tomar la decisión de la comisión, de la comisión de CICAP, uno con el que tengo que hacer bien y de una cuenta. ¿Pasa acá para el Parlamento, para que el Parlamento, a la reunión, y no te presenta? No, no. Esas cosas, pero en este periodo, cuando yo me traigo, sí, la pasa y había aquí, está más bien. Otro día, cuando yo llegué a la vuelta, si, y bien reunión, pero había aquí, en esta quina y no llegué a reunión. También, si, me quiero que te atendan en el CICAP, el señor Tevredo, te voy a atender a mi miembro aquí. Gracias.